Echemos un breve vistazo a algunas herramientas de monitoreo que están disponibles en nuestro sistema. En la ventana de la izquierda estoy ejecutando el monitor del sistema Nome, que me da en la parte superior izquierda una imagen gráfica del historial de la CPU con una línea para cada CPU en el sistema. Este es un sistema con cuatro núcleos, cada uno de ellos con un hipertreal, por lo que aparecen ocho CPU. En la segunda línea estamos viendo la memoria y el historial de memoria de intercambio. Aquí en este gráfico circular está el uso de la memoria, y aquí la de intercambio. Y luego en la tercera, vemos el historial de red, estamos viendo tanto el envío como la recepción. Ahora, en la ventana de la parte superior derecha ejecutamos top, lo que nos brinda un monitoreo básico de los procesos en nuestro sistema. En la ventana inferior ejecutamos UM-STAT, agregamos guión A para mostrar todo. Agregamos que sea cada dos segundos, mil veces, simplemente para que no se detenga. Y luego, aquí en la parte inferior izquierda, ejecutamos una tarea muy intensiva para la CPU, que es una compilación del kernel, que procede en paralelo en cada CPU, por lo que es muy intensiva para la CPU, lo hacemos y ahora se está ejecutando. Verás rápidamente que el uso de la CPU se va a fijar aquí en la parte superior. Tarda unos segundos en mostrarse, pero luego verás como todas las CPU están ocupadas. También podemos ver en la salida superior que el sistema está usando. Aproximadamente el 80% de su tiempo la CPU en los procesos del usuario, es decir, en la compilación y en el espacio del usuario. Y alrededor de un 10% del tiempo se realiza actividad de sistema. En su mayor parte se encargará de manejar las llamadas del sistema. Si apretamos el número 1, podemos obtener una lectura para cada CPU. En lugar de solo la suma total, ahora vemos como todos están bastante ocupados. En la parte inferior podemos ver toda la actividad que ocurre con la memoria en el sistema. En particular, cuántas páginas están activas e inactivas, cambios que entran y salen, espacio que queda libre, etc. Esto es un breve vistazo de algunas herramientas que están disponibles en nuestro sistema.